¡Piscis! ¿Cómo vamos, Piscis? Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Por ahí van a estar escuchándome muy tropical con pajaritos de fondo. ¿Pero qué quieren, mis ángeles? Al gato le digo silencio y deja de maullar. Pero creo que a los pajaritos no les importa si yo voy y les digo silencio. Así que ahí me disculpan si los escuchan que están por ahí platicando entre ellos. Bueno, mis ángeles, esta semana fíjate que te vas a sentir, pues digamos que no triste. Más bien vas a estar ingentado. La gente de Piscis tiene sus periodos en los que les gusta estar solos, igual que sus hermanos, cáncer y escorpión. No porque vayas a estar melancólico, ni mucho menos, sino porque tienes tus proyectos. Necesitas poner tu mente en paz y necesitas ver qué es lo que te conviene, qué no. Y demasiado ruido a ti te pone de nervios. Cuando digo ruido no es que alguien vaya a estar con una batería, etcétera, sino que no te dejen pensar porque está todo el tiempo la gente cerca de ti, porque están opinando de tu vida, porque te están diciendo qué hacer. Y Piscis lo que necesita es estar a solas esta semana. Por esta razón es muy probable que tu pareja de repente te sienta que estás muy silenciosa o silencioso y te hagan la pregunta del millón. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? Aquí mis ángeles no vayan a contestar. Claro que no, no me conoces. Tranquilos, relajados. ¿Sabes qué, mi amor? Yo estoy en un tiempo en el que necesito estar un poquito a solas conmigo mismo porque tengo proyectos. ¿Qué proyectos? Fíjense que a Piscis me les va a entrar la idea de ser un poquito más independientes. No porque quieran dejar a sus parejas o a sus familias o a sus amigos. No, no, no. La cosa va más sencilla. Oye, tienen ganas de tener ellos lo de ellos. No tener los amigos de la amiga o los amigos de la pareja o los amigos de los padres, sino lo de ellos. Su propio dinero, su propio trabajo, sus propias cosas. Esto, mis ángeles, es muy sano porque me les va a hacer mucho bien. Y aquellos que estén a punto de buscar trabajo, aquellos que traigan la intención de poner un negocito, de socializar un poquito más, de hacerse de una nueva pareja porque están solitos. Esta semana va a ser muy buena para ustedes, mis ángeles. ¿Por qué? Porque no van a andar melancólicos. No es una semana donde vayan a estar tristes. Ni siquiera van a andar sensibles, mis ángeles, de que me les digan algo y ya se sientan ofendidas porque me los criticaron. No, no, no. Esta es una semana donde Piscis va a andar muy, pero muy tranquilo. Es una semana donde Piscis sencillamente va a tener ganas de respirar su propio aire. Y esto no es malo, esto es crecer. Así que si se sienten un poquito así como de me estorba todo el mundo que estoy haciendo aquí, ni se me preocupen, es normal, mis ángeles. Y sobre todo, es para bien si andan poniendo de acuerdo con ustedes mismos. Pero bueno, en el amor para las parejas. Aquí esta necesidad que van a tener de vivir un poquito más en solitario. Hay que tener cuidado, mis ángeles, para no mandar el mensaje equivocado. Si están a punto de buscar un trabajo, también mucho cuidado con las palabras porque la gente, acuérdense, que anda sensible. No es lo mismo decirle a la pareja, ay, por fin voy a tener un trabajo con el que voy a poder ayudar aquí en la casa para que la carga sea menos pesada para ti, que decir, por fin voy a tener mi dinero para hacer lo que se me dé la gana. Porque ahí la pareja pudiera entender que lo queremos dejar o la queremos dejar o que simple y sencillamente, pues ya no vamos a hacer una carga y por lo tanto ya nos pueden abandonar. Mucho cuidado con las palabras, mis angelitos. Vamos a tratar de que cualquier cosa que digamos sea dicha de una manera bonita y con mucho amor para evitar los problemas de pareja. Por supuesto que cuando tienen pareja, algunos pisis se van a topar no solamente con los celos, sino con la desconfianza de la pareja, justamente de lo que les acabo de decir, que tal vez esa necesidad de independencia sea el comienzo de un decir adiós y por eso hay que tranquilizar a las parejas. El ambiente de la familia va a ser tranquila, no es un ambiente en el que vayas a estar completos, ni mucho menos, más bien te vas a ver un poquito desinteresado y aquí es donde puede entrar la pareja a pensar que estás enojado, que estás triste, que estás melancólico. Por eso es importante hablar con nuestra pareja esta semana. Si logras arreglar este detalle, vas a tener una semana donde te vas a sentir apoyado, con complicidad. Vas a estar tú muy suavecito en tu trato, muy agradable. Ahora sí que todos tiernos van a estar mis pececitos, como unas lechuguitas recién cortadas. Y bueno, esta es la cara amable de la semana. La mala es que algunos pisis, si ya por ahí ya andan de ojo alegre, mucho cuidado mis angelitos. Acuérdense de lo que siempre les digo yo aquí, no hay que perderlo más por lo menos. La pasión pasa rapidísimo mis ángeles. El amor es no solamente difícil de encontrar, sino que encontrar una persona con la que nos llevemos bien y nos ayuden en todos los sentidos de que estén con nosotros en las buenas y en las malas, eso sí que es bien difícil. Tal vez la apariencia de las personas cambia con los años, pero también hay que tomar en cuenta que esta apariencia cambia muchas veces por el desinterés que tenemos nosotros en nuestra pareja, sobre todo los varones, que le dan el dinero del gasto a la mujer y se les olvida que el tinte de cabello, la cremita para la cara, el vestido, el perfume, todo eso cuesta. Tener una mujer en casa es como tener un automóvil último modelo, mis ángeles. Hay que gastar en el servicio, en las placas, en la tenencia, en el seguro del auto. Entre más bonito es el vehículo, más caro nos sale. Así es de que, mis angelitos, a pensar si les conviene invertir su dinerito en una persona que tal vez se lo esté dando a otra persona o si está invirtiendo ese dinerito en comprarse ropa, zapatitos y cositas para verse más linda, para conseguirse alguien mejor que ustedes o mejor le invertimos a la persona que tenemos en casa, que esa persona ya la conocemos, ya es parte de nuestra vida y le podemos ayudar a que luzca muy linda con muy poco dinero. Y saben que es lo mejor, que el dinero que les sobre se va a quedar en casa, ya sea en comida, en cositas para nosotros o qué sé yo. Nada de andar de coscolinos, piscis, porque sí que se pueden echar a perder la semana y no vale la pena, créanme. Y bueno, para los solteros ustedes van a estar muy atractivos, también un poquito distantes porque van a estar en lo suyo, pero un poco más receptivos al amor. Por ahí ustedes van a tener a Venus en su cielo y esto me les va a ayudar bastante en cuestión de amores. Sin embargo, mis ángeles, si están ustedes ya listos para una relación sentimental, hay que tener en cuenta que la persona necesita ser justamente esa persona que me le llene todos los requisitos. Para piscis no puede ser cualquier persona, necesitan ser personas que me los traten bien, que tengan buen trato, que sean fieles. Piscis tiene sus detalles, yo no voy a decir que no, de repente son solitarios, de repente son muy callados, se nos ponen melancólicos, son demasiado tranquilos muchas veces para otros signos, pero son personas realmente increíbles. Tienen muchísimas cosas lindas, son personas que son muy bellas. Ojo, eh, no estoy diciendo que todas sean fieles, y lo acabo de decir hace unos momentitos, que hay algunos piscis que sí van a andar por ahí de ojo alegre, a lo que me estoy refiriendo yo, que como personas son personas bellísimas, así es de que hay que darse su valor. No agarren lo primero que pase por soledad, porque como lo decíamos en el video de septiembre 2021, los amores de soledad son muy desagradables, mis ángeles, y nunca nos dejan nada bueno. Si nos queremos enamorar, necesitas ser de una persona que realmente nos guste, una persona que nos llame la atención, una persona con la que nos sintamos a gusto, pero nada de andar por ahí buscando quién nos llene ese agujerito en el corazón, esa soledad que en las noches nos hace que sean más largas las nochecitas. Si vamos a buscar un amor que sea esa persona que llene nuestras expectativas, que nos trate bien, porque la pareja de Piscis no puede ser cualquier persona. Así que atentos, Piscis, si están listos para una relación que ésta sea seria, pues entonces debe de ser una persona que me le llene toda la lista. Si lo único que están buscando, pues son amores para curar la soledad, eso se llaman, pues amores de cama, amores de cafecito, pero no son para meterlos a nuestra vida totalmente, mis ángeles. Y se los digo porque para muchos Piscis van a parecer amores que van a ser muy importantes de aquí a que termine el año. Así es de que más vale que estemos desocupaditos para no tener que decirle a nadie adiós, lastimándolos. Y bueno, para casados y para solteros, mis ángeles, cuando estamos tratando a alguien o estamos dentro de una relación, cuidado que tienen que ser constantes. Acuérdense que el amor es como las plantitas, si no las regamos, se secan. En cuanto a su salud, mis ángeles, es una buena semana, no van a tener molestias, ¡uy! grandísimas, no. Pero ustedes también hay que tener mucho cuidado con las caídas y con los pequeños accidentes. Si van a estar en su cocina, si van a ir a su trabajo y van a subir escaleras, etc., a cruzar calles, fijarse de los dos lados, que no vengan vehículos. Hay que estar muy al pendiente esta semana, mis ángelitos, para que no vayan a andar distraídos. Cuando estamos haciendo algo, hay que tener ahí nuestra atención precisamente para evitar accidentes. Y a Pisces, pues, me lo van a seguir bastante los pequeños accidentes esta semana. Así que bien atentos para que se me cuiden. Fuera de esto, mis ángeles, la semana va a ser buena únicamente, por favor, no me abusen de ninguna cosa que sea adictiva, ya sea café, té, cigarro, vino, cerveza. Vamos a tener cuidado con los excesos esta semana, porque si no, su semana va a ser realmente larga. Lo más probable es que por ahí me vayan a caer enfermos por una cosa de estas y no queremos eso, ¿verdad? Más bien para esta semana yo les recomendaría que se hagan su ayuno una vez a la semana, que se limpien la pancita. Ya saben lo que hacían las abuelas, un juguito de naranja con una cucharadita de aceite de ricino. Nos quedamos en casa, nos limpiamos nuestro organismo, tomamos pura agüita, evitamos tomar cocas, café, etc. Con una vez a la semana que hagan eso se van a sentir mucho mejor. Para que no anden fatigados y no se me sientan cansados, también no se les olvide agregar un suplemento vitamínico a su dieta que estén haciendo, mis ángeles, porque esto es bueno para ustedes. Y hablando de suplementos vitamínicos y dinerito que ocupamos para comprarlos, pues mis ángeles, en la cuestión del dinero, aquí hay que tener mucho cuidado con no andar de gastalones. No se me gasten el dinero que todavía no ganan. Es decir, ay, sí me lo voy a comprar porque voy a tener tanto dinero. Ay, sí me lo voy a comprar porque fulana de tal me dijo que me va a comprar tal. Mis ángeles, cuidadito con eso, no hagan confianza. El dinero está muy bien en el banco o el nuestro bolsillo, pero no me lo vayan a andar tirando en cosas que a lo mejor ni van a necesitar. Ustedes son otro de los signos que va a tener que reacomodar sus gastos y no gastar más de lo que pueden gastar. Van a tener dinero, pues sí, va a ser una semana normal, no me les va a hacer falta, no me les va a sobrar, pero tampoco no es que vayan a recibir muchísimo dinero y por eso es bueno que se me administren. Si andan tristes, si están enojados, si de repente sienten que traen mucha ansiedad, no me salgan con las tarjetas porque miren que los signos de agua les da por irse de tiendas y me los alivia mucho el andar comprando cosas aunque sean baratas. El problema de esto es que cuando necesitan el dinero, pues ya lo convirtieron en cositas que nadie quiere, más que ustedes. Así que ya lo sabes si nos salimos a la calle que sea sin las tarjetas. Y bueno, en el trabajo, pues no va a ser que vayas a tener una semana difícil, más bien eres tú el que vas a estar en busca de nuevas aventuras en lo que se refiere a lo profesional. Aquí ya saben, mis angelitos, que es lo que yo les digo siempre. Si ya están seguros de que me les va a ir bien en otro lado, adelante. Pero si no se me quedan donde están. Muchas veces el miedo al fracaso me paraliza a Pisces y por esto es importante que si ustedes ya se decidieron hacer un cambio, que sea un cambio a lo seguro. Si quieren cambiar de trabajo, pues asegúrense de que conocen a alguien que esté trabajando ya en esa empresa, que les pueda decir cómo es la paga, si les pagan constantes, si les quedan a deber dinero, si los horarios se aplican a la vida de ustedes, a sus necesidades, si en un momento dado el ambiente de trabajo es agradable o no. Porque en el empleo que tienen en la actualidad tal vez no sea el mejor, tal vez no les encante, pero por lo menos ya conocen a los compañeros, ya saben cuál es peligroso, cuál es chismoso, cuál es de mucha ayuda, cuál da buenos consejos. Y pues ya saben lo que dice el dicho, mis ángeles, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así que si no están muy seguros, se me quedan donde están. El ambiente de trabajo en general va a ser bueno, sí se van a topar por ahí con algunas personas que van a andar un poquito violentas, pero nada, mis ángeles, que me los moleste demasiado. Ustedes tranquilos, hacer su trabajo y si ven que alguien anda de malas, miren media vuelta y ahí que se enfaden solos. Por otro lado, las críticas a tu trabajo te pueden sacar un poquito de control. Sin embargo, te recuerdo que la mayoría de las veces los envidiosos critican lo que está bien hecho. ¿Por qué? Porque pues los dejan a ellos un poquito más atrás y son envidiosos. Lo que está mal hecho no lo critican porque les permite seguir a la cabeza. Así que antes de enojarte, piensa, ¿por qué me está criticando? Si para ti tu trabajo está correcto, pregúntate ¿por qué me está criticando? En una te das cuenta que simple y sencillamente trata de sembrarte inseguridad porque tu trabajo es mejor que el suyo. Así que esta semana concéntrate en lo tuyo y tú deja que el mundo ruede. Tu semana laboral va a ser buena. Tú ponle el corazón a tu trabajo porque estamos ya en la recta final del año y pues Pisis lo que quiere es terminar muy bien el año. Así que usted concentrado en lo suyo y no se me meten problemas de ningún tipo en el trabajo porque la semana viene bastante agradable para ti. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con la pareja, aquí sí vas a tener que afrontar algunos momentos agridulces esta semana por cosas que dijiste, por cosas que hiciste en el pasado o por cosas que tienes planeado hacer en el futuro. Como ya te dije que tener mucho cuidado con la manera en la que manejamos los temas con la pareja para no mandar la información equivocada. Si amamos a nuestra pareja pues vamos a decirle que queremos hacer las cosas para salir adelante los dos. Nada de hablar en primera persona porque ahí sí estaríamos mandando pues una información equivocada. En el caso de los muchachos que aún viven con papá y con mamá igual. Si nosotros decimos por fin voy a tener dinero para poderme ir o gastar o demás, eso también no es bueno mis angelitos porque no olvidemos que papá y mamá nos pagaron la carrera y es muy feo que cuando terminen su carrera en lugar de pensar en ayudar un poquito a papá y a mamá estén pensando solamente en que se van a independizar. Vivir solos qué maravilla mi mamá ya no me va a estar molestando ni mi papá ¡ay qué lindo! No hagan eso mis ángeles mejor decirle a papá y a mamá aunque estén planeando irse ¿sabes qué papá? ¿sabes qué mamá? Muchas gracias por pagarme la carrera y ¿saben qué? Ahora que ya encuentre un buen trabajo voy a ver en qué les puedo ayudar para que tengan la carga un poquito menos pesada los padres casi nunca esperamos nada de los hijos pero se siente bonito que nos digan estas cosas mis ángeles con los amigos van a tener momentos agradables creo que todos tenemos ganas de socializar un poquito no teme a irles demasiado trata de hablar con algunos de tus amigos o amigas para que sonrías un poquito ya no te pido que salgas porque yo sé que son más bien encerraditos pero sí mis ángeles que traten por ahí de entretenerse un poquito de platicar un poquito de sus planes con sus amistades porque cuando nosotros platicamos lo que queremos hacer etcétera con gente que nos ama si vamos a cometer algún error es muy probable que nos den un buen consejo o bien que nos detengan si vamos a hacer una tontería ojo estoy hablando de personas que nos quieren o nos estiman no de cualquier persona ok le dolemos a la gente que nos quiere esa es la que nos va a tratar de dar buenos consejos la gente que le damos igual o no le interesamos nos va a dejar que nos vayamos de cuernos a un precipicio si queremos así que esta semana si te dan consejitos en la familia hay que escucharlos pero bueno pisis hasta aquí me quedo contigo ya me alargué mucho yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video ya se la saben si no están suscritos a mi canal suscríbanse mis ángeles si no les sirve lo que les digo tampoco me les afecta y si por lo menos se van a echar unas risas con la abuela y aparte el jalón de orejas que nunca está de más y que no dejan ustedes que se los den en su casa pues vénganse aquí conmigo y yo se los regalo si les gustó el video me regalan un like para la abuela son súper importantes mis ángeles ni se imaginan qué tan importantes porque muchas veces me baso ahí para ver cuál es el que voy a subir primero hoy no lo hice así hoy traté de hacerle los videos en orden ¿por qué? porque ando súper atrasada está esto de lo más lento se están tardando mucho en subir los videos pero bueno soy mal quedada sí pero de que les cumplo les cumplo y bueno si quieren ayudar a la abuela ya se la saben mis angelitos compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas y la abuela va a ser bien feliz bendiciones mis ángeles que tengan una maravillosa semana y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo que no se les olvide